Pasión en 5 juegos, 18 oportunidades de esta manera amigos aficionados tratando de incrementar sus campeonatos. La pelota va a picar, se extiende en el jardín del centro, no puede con ella, espadilla la que toma. Aquí va a venir una carrera, esta va a ser la carrera número 3 para Cuba. Está ganando Moroz y Pedro Formental. Rolling fuera del alcance de cualquier infil, la pelota de imparable hacia el jardín izquierdo. Es el segundo de la tanda. Cuba buscando tener otra muy buena participación, profundo, jardín, izquierdo, central. La pelota se va, se va y se fue. Clase de tabla por todo el jardín izquierdo. Saavedra hace el proceso. En su primera aparición y Saavedra que está haciendo un gantabajo también Benítez cuando hay jugada. Peligrosamente en las paradas cortas, buen trabajo el de Galvin. Desafortunadamente para él no puede sacar a Saavedra. En esa jugada que amenazaba compartir en 2 el diamante, el imparable. Uno de los mejores bateadores por parte de Cuba.